Mira, este, tú sabes que la de esto, esto, ¿cómo se llama? En el canal 6, parece que las cosas están, están, están color de hormiga brava. A ver, cuéntame, cuéntame. Mire, don Ray Cruz, por favor, don Ray Cruz, atención, tiene que mandar a fumigar allá en el canal 6. ¿Cómo, cómo, cómo? Héctor, en la edición de las 4 de la tarde de Noticias 24-7, ayer, mira lo que pasó cuando estaba David Reyes, estaba entrevistando a los personajes de Plaza Sésame, estaba entrevistando a Lola y a Pancho. Sí. Entonces, sobre la campaña de salud contra el dengue. Ok. Ellos están hablando de dengue, que tú sabes, a ti los otros, los mosquitos, los buen picar, etcétera. Sí, sí. Señores, miren bien y cuando vean a David Reyes, miren por encima de la cabecita de David Reyes. Adelante. A ver. Lola está muy feliz porque aprendió algo nuevo. Nuevo. Sí, ¿sabes? Fíjate, sí, de repente. ¿Qué le quitas a sentir así como cansado? ¿Qué te duele el cuerpo? ¡Ay, qué oyente! ¡Ay, qué oyente! Señoras y señores, Héctor, yo no sé si eso es una cucaracha, una salamandra, un lagartijo, una garrapata gigante. Pero los lagartijos tienen rabo, ahí no había rabo. Bueno, yo no había rabo. Vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo rapidito de nuevo. Miren eso, miren por la cabecita, encima de la cabeza. Lola está muy feliz porque aprendió algo nuevo. ¿Muevo? Sí, ¿sabes? Bueno, fíjate, si de repente te empiezas a sentir así, si de repente te empiezas a sentir así como cansado. Señoras y señores, mamá, echa de río alquil. Eso yo creo que lo estaban transmitiendo desde un hotel de Francisco Zamora. ¡Eso lo va a decirle!